En el vasto y delicioso mundo de la comida callejera mexicana, el elote ocupa un lugar especial en el corazón de la población. Ya sea entero, en esquites, con salsa o sin ella, este antojito es querido por muchos. Sin embargo, entre la gran variedad de puestos que ofrecen este manjar, hay algunos que destacan por su sabor, precio y calidad, convirtiéndose en destinos obligatorios para los amantes del buen comer. Los elotes de Nayeli son un claro ejemplo de esto. Este puesto callejero se ha ganado una reputación por las largas filas que se forman a diario, sin importar el día de la semana para disfrutar de sus deliciosas creaciones. Lo que diferencia este lugar es su innovadora presentación. En lugar de obligar a elegir entre elote y esquites, Nayeli ofrece un dúo perfecto que satisface a todos los antojos. En un vaso amplio se sirven esquites preparados con todos los ingredientes tradicionales y en el centro se coloca un elote con la misma deliciosa preparación. Todo esto se presenta sobre un plato debido a la generosa porción y se acompaña con tostitos o papas según la preferencia del cliente. Esta combinación única ha conquistado a los paladares de locales y también de los turistas por igual, convirtiendo a los elotes de Nayeli en un destino imperdible en el pueblo mágico de Tlaquepaque, Guadalajara. Un vídeo detallado muestra cómo llegar a este oasis culinario despertando el apetito y la curiosidad de quienes lo ven. ¡Suscríbete al canal!